qué tal decimo quinta etapa de este giro de italia 2022 vamos con la montaña vamos con un recorrido de 177 kilómetros que vamos a dividir en dos partes la primera parte del recorrido un poquito más llano un poquito más llevadera buscando esa final ese es tres puertos de primera categoría encadenados el primero con 12 kilómetros al 7% de pendiente media 14% de pendiente máxima es un puerto donde seguramente veremos endurecer el ritmo si vemos algún movimiento temprano será en el segundo puerto en el puerto intermedio que en este caso son 13,8 kilómetros también al 7% de pendiente media un poquito más constante en esa pendiente media y sí que si vemos algún ataque de lejos será aquí porque en conlle en ese final es un poquito más llevadero es un 4% pendiente media aunque es más largo 22 kilómetros pero como digo 7 8 10 como mucho por ciento alguna rampa de pendiente máxima así que un puerto final un poquito más llevadero un caldo de cultivo que nos queda con un puerto intermedio donde vamos a ver si vemos algún ataque desde lejos con un puerto final como he dicho más llevadero pero donde el ritmo puede hacer que algún corredor lo pase mal y una etapa para los grandes favoritos a la clasificación general yo apuesto de nuevo aunque ayer no resultó victorioso y le vimos con un poquito de dudas apuesto de nuevo por richard calapá